Semana de Mayordomía Cristiana El Mayordomo y la Compasión La Fe que Obra ¿Ustedes se acuerdan de lo que hemos estudiado en la Biblia? Que... Dios escucha a todo corazón sincero. He visto a muchas personas que pasaron por situaciones muy difíciles en la iglesia. Problemas graves, enfermedades, personas desesperadas. Pero que oraron con sinceridad y Dios respondió su oración. Cuando nos relacionamos con Dios a través de su palabra, a través de la oración, recibimos la fe como un regalo, un don. Y en ese momento, cuando todo parece perdido, cuando nada tiene solución, es justamente ahí que el milagro realmente sucede. Pero necesitamos creer y depositar todos nuestros planes en las manos de Dios. Sí, tiene razón. Sí, usted tiene razón. Muchas gracias, Pastor. Vaya. Llegamos justo, porque creo que va a llover muy pronto. Sí, parece que sí. Pero es justamente como lo conversamos. Para Dios, nada es imposible. Entonces quedamos así. La próxima semana pasaré por tu casa para que continuemos el estudio. Dale un abrazo a tu esposa. Ya comenzó. Nos demoramos mucho. Y ahora está lloviendo a cántaros. ¿Cómo va a salir de aquí? Menos mal que traje mi paraguas. Menos mal que traje mi paraguas. ¡Ay, no puede ser! Creo que perdí mi billetera. No la tengo aquí. ¿Has visto si se cayó? No la habrás olvidado en la casa donde diste el estudio bíblico. No porque estoy seguro que puse la billetera sobre mis piernas y el maletín por encima. Tal vez la pusiste en algún lugar que ahora no te acuerdas. Creo que ya lo descubrí. Yo salí con mucha prisa. Estaba lloviendo y la calle estaba anegada. La billetera debe haber caído. Y el agua se la llevó. Voy afuera a mirar si la encuentro en el suelo. Y, ¿encontraste la billetera? Por tu cara de tristeza, creo que no. ¿Te acuerdas de lo que había en la billetera? Estaban mis documentos, las tarjetas, algunos papeles... Y lo peor, mi diezmo y mi ofrenda que quería entregar mañana en la iglesia. ¿Por qué no oras a Dios pidiendo que te ayude esta vez? Señor, hay muchas cosas importantes dentro de mi billetera. Pero existe algo más importante, mi diezmo y mi ofrenda. Muéstrame ahora, oh Padre, ¿dónde está mi billetera? Por favor, lléveme a ella. Sé que tú puedes hacer esto. Yo creo en ti, Padre. Después de aquella oración, salí lleno de esperanza de mi casa en búsqueda de mi billetera. Anduve por la vereda, cerca del lugar en donde me había bajado del vehículo. Caminé unos 50 metros y vi en la rejilla del desagüe un montón de basura traída por la lluvia. Allá estaba mi billetera, con todos mis documentos y el diezmo. A partir de hoy, nadie necesita probarme la existencia del Espíritu Santo. Porque hoy, escuché su voz.